12 de marzo de 2015, este perrito fue atropellado en el periférico. Aquí lo tienen guardado o retenido en canal 3 y 7 para ayudarlo. Y ahora que venimos por él, ahorita lo que se le está definiendo es como tiene esta patita de acá. Y tiene también raspado los testículos. Así que vamos a proceder a llevarlo al veterinario para un diagnóstico y ver si no tiene también algún daño en columna o si es tratable lo que él tiene al momento.